¡Hay alguien ahí! Ale, ¿podés manejar a vos? Si, 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 dale Gracias Ale ¡Ay no! ¡Puta va! ¡Hay otro arma, hay otro arma! ¡A ver otro gay! ¿Dónde está el otro gay? ¡Noooo! ¡Uy! Son varios gay ¡La concha! ¡Su madre! ¡Dame, dame, dame! Tranqui, 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 ya está ¡A verás son pete! ¡Vamos! ¿Cómo tardas? ¡Para! ¡No! ¿Tenés votos? Si, te dije que sí, ahí te pasó Si, te dije que sí, ahí te pasó Si te dije que sí, ahí te pasó